Los ejes de este plan estratégico son flexibilizar la organización de los títulos de FP. ¿Cómo flexibilizar? Pues que los títulos se puedan dar online, para que una persona que trabaje también pueda acceder poco a poco a una mejora de su formación. Podemos dar títulos también de manera modular, es decir, como compartimentando los títulos de tal manera que al final esa persona se haga con un título. Y podemos decir que vamos a ampliar y decimos que vamos a ampliar también la oferta de formación profesional. ¿Cómo vamos a ampliar la oferta? Porque tenemos un proyecto por el cual en cuatro años queremos que las plazas de formación profesional en toda España se aumenten en una cantidad equivalente a 200.000 nuevas plazas. La formación profesional sí que cambia el modelo productivo de un país, cambia la economía de un país, tiene muchísimo impacto en la economía y en la ocupabilidad y empleabilidad de las personas. Por tanto, para nosotros es un proyecto muy querido, muy transversal, donde vamos a trabajar muchos ministerios en su gobernanza y en impulsarlo. Mi presencia hoy aquí tiene que ver sobre todo con la aprobación de un decreto ley que encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético. El decreto ley, por una parte, reduce esa rentabilidad de 739 a 709 y, por otra parte, incorpora una medida que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, en mayo de 2018. Una medida que lo que hace es ofrecer la opción a las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que se vieron afectadas por el cambio en el marco retributivo en el año 2013. La alternativa de que su valor de rentabilidad razonable quede fijada en el nivel actual, 7,39 para los dos próximos periodos regulatorios. A sabiendas de que de aquí al 30 de junio, ocho de las 14 plantas termoeléctricas, plantas centrales de generación a partir de carbón, cerrarán, cesará su actividad. El Gobierno entiende que es importante introducir una regla especial para que dos activos con importante contenido económico que quedan liberados con ocasión del cierre, el punto de conexión y evacuación de electricidad a la red eléctrica y el volumen de agua, la concesión de agua para refrigerar la central, puedan ser adjudicados no con arreglo a la regla general, el primero que pide y está en la lista, se lo lleva, sino aquellos proyectos que destinen a su inversión a generar empleo de calidad en la zona. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una declaración en la que se deja claro que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Con algunos de los siguientes párrafos. El Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir esta violencia en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.